Mi nombre es Servando Albarrán, piloto profesional y miembro de la campaña Pilotos por la Seguridad Vial, difundida por Fundación Carlos Sniñez, que diría Telmex, y bueno, me traigo un mensaje importante. Bien, fíjate que estamos preocupados, lo que está sucediendo a nivel global es que están muriendo muchos chavos de entre 5 y 29 años de edad, que son los más vulnerables, y nos está preocupando que estos índices están creciendo cada año, estos índices mortales. Entonces, traemos esta campaña, nos reunimos los pilotos profesionales de cada país para disminuir este índice, y estamos comprometidos con la campaña para enviarles este mensaje, ¿no?, a través de conciencia vial y algunos mensajes importantes de experiencia de nosotros. Los papás, hay que tomar conciencia tanto el chico como los papás, yo creo que no hay una edad adecuada para que ellos ya manejen, ¿sí?, pero es importante que tomen conciencia ambos porque les puede cambiar la vida, ¿sale?, entonces, si tú como papá conoces a tu hijo y tienes un poco de conciencia, pues hay que alargar ese periodo, ¿por qué?, porque ese periodo en el comienzo a manejar, ¿por qué?, porque, pues él siempre va a asistir, no por él, sino hay otras personas, hay otros conductores que vienen en estado de abilidad, drogados, etc., que pueden acabar con la vida de tu hijo, entonces, vamos a ser conciencia, vamos a pensar bien las decisiones que vamos a tomar. La decisión de manejar trae una responsabilidad muy grande y considero que hay que pensarla no solamente dos veces, sino diez veces antes de dar un coche, porque es una responsabilidad enorme, ¿no?, puede traer consecuencias fatales.